El pasado 21 de mayo, el Ministerio de Salud realizó una inspección en el Cantón de Puerto Jiménez para verificar la gestión de residuos sólidos, donde se comprueba que muchas de sus comunidades no cuentan con el servicio de recolección periódica. El problema actual que sufre el Cantón de Puerto Jiménez es que, al ser una nueva municipalidad, debe esperar a que la Contraloría General de la República le apruebe su presupuesto para efectuar cualquier contratación. Esto imposibilita que pueda contratar directamente los servicios de recolección y tratamiento, ya que las contrataciones no pueden realizarse sin el contenido presupuestario. En seguimiento a la recolección adecuada de residuos sólidos, quiero contarles que nos mantenemos vigilantes. Ahora les voy a comentar el caso de lo que es el Cantón de Puerto Jiménez. El pasado 21 de mayo, el Ministerio de Salud realizó una inspección a este Cantón para verificar la gestión de residuos sólidos, donde se comprueba que muchas comunidades no cuentan con servicios de recolección periódica. Con apoyo de los empresarios, se hizo una contratación privada. De aquí en adelante, la municipalidad debe autorizar a que se realice una contratación privada entre el prestador de servicios y los usuarios, hasta el momento que le sea aprobado el presupuesto y pueda realizar la contratación respectiva. El problema lo sufre este Cantón porque, al ser una nueva municipalidad, debe esperar a que la Contraloría General de la República le apruebe su presupuesto para efectuar cualquier contratación. Esto imposibilita que pueda contratar directamente los servicios, a pesar de que el IFAN le asignó 45 millones para cubrir esta necesidad por un tiempo. Situaciones como estas, nuevamente, nos recuerdan la importancia no solo de planificar en la gestión de residuos sólidos para cada cantón, sino también que el Ministerio de Salud presentó un proyecto de ley para poder brindar herramientas a nivel regional en cuanto a la recolección y gestión de residuos sólidos adecuados. Como parte de las acciones del Área Rectora de Salud de la Zona en materia de fiscalización, monitoreo, evaluación y control, se girarán las órdenes sanitarias correspondientes para garantizar la pronta recolección de la basura. El Ministerio de Salud, desde sus tres niveles de gestión, está brindando acompañamiento a esa municipalidad del sur con el objetivo de encontrar una solución definitiva y a largo plazo para este problema de la no recolección de residuos en el nuevo cantón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!